Las radios comunitarias, los medios indígenas, pues se enfrentan varios retos, ¿no? O sea, sobre todo, pues que, como hace rato lo mencionaban, existe todo un marco normativo y de política pública que está hecho para favorecer a los medios comerciales o que incluso para reconocer solamente los medios comerciales y cuando aparecen los otros medios de comunicación que tienen otra lógica, otro sentido, que buscan otras cosas, pues se enfrentan muchos obstáculos en la política pública y en la ley, ¿no? De hecho, pues no hay una política pública específica para apoyar a los medios comunitarios indígenas, ¿no? O sea, no existen recursos específicos que te digan ¡Ah! Vamos a apoyar la generación del contenido de estas comunidades o estos medios van a salir a una convocatoria donde puedan obtener recursos para mejorar su infraestructura tecnológica o mejorar su capacidad técnica, ¿no? O sea, todo eso, las propias comunidades con alianzas se van, pues, atendiendo a esas necesidades que el Estado debería de estar apoyándoles. Gracias. 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 Gracias por ver el video.